hola bienvenidos a su canal de noticias virales mx antes de comenzar con el vídeo te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario gracias por tu visita comenzamos destrozada dulce maría anuncia la pérdida de un querido familiar la ex integrante de rvd compartió un emotivo mensaje para su tío la ex integrante de rvd compartió un emotivo mensaje para su tío la cantante usó su cuenta de instagram para compartir la noticia la publicación recibió muchos mensajes de apoyo de parte de sus fans la intérprete no especificó las causas de la muerte la ex integrante de rvd dulce maría se encuentra de luto por la muerte reciente de un ser querido se trata de su tío sergio a quien le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de instagram con las cuales compartió su duelo con sus seguidores y dejó ver lo importante que su tío era para ella el emotivo mensaje fue colgado en su instagram junto a un par de fotografías antiguas donde aparece su tío sergio de joven con cabello largo y un cigarro en los labios a veces ya no hay más tiempo somos relojes de arena cada grano de arena cuenta son segundos de vida corriendo pasando y no sabemos cuánta arena le queda a nuestro reloj hagamos que cada segundo cuente hasta siempre tío sergio ya nos volveremos a ver gracias por tu vida y cariño ya estás un mejor lugar libre lleno de luz y con mis abuelitos te queremos y te recordaremos siempre hasta que nos volvamos a encontrar compartió dulce maría junto a las fotos de su tío ante sus 10 millones de seguidores en instagram los fans conmovidos ante su pérdida dejaron comentarios de apoyo y cariño para la intérprete con mensajes que expresaban sus condolencias mucha fuerza dulce lo siento mucho mi amor tu tío deseo mucha luz y bendiciones a ti y a su familia fuerza pronta resignación el te cuida fueron algunas de las palabras que le escribieron sus seguidores esta no es la primera vez que dulce maría comparte fotos de sus seres queridos en más de una ocasión la actriz ha mostrado a sus seguidores fotos en momentos familiares o junto a su esposo paco álvarez y su hija reafirmando lo valioso que es para ella la unión familiar actualmente la actriz e intérprete se encuentra promocionando su participación en los 2000s pop tour donde comparte escenario junto a patty cantú kalimba fanny lu motel entre otros recientemente dulce maría confirmó la cancelación de la gira de rbd y aseguró que no hay planes de momento para este reencuentro de hecho ya estábamos a nada de firmar justo antes de los 2000s pop tour estábamos ya a nada teníamos dos fechas pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló otra vez más bien se canceló la primera gira que íbamos a hacer obviamente cada quien volvió a agarrar su camino declaró en entrevista para el programa ventaneando